hola como están todos espero que estén muy bien bienvenidos a su alca news favorito y bueno el día de hoy tenemos novedades en un vídeo cortito pero ya saben como siempre lleno de información y es que precisamente para esta semana se nos viene lo que es un evento totalmente gratis y estoy hablando del multijugador y zombies de black ops cold war a partir de este jueves 2 de septiembre y estará habilitado hasta el martes 7 así que tienen que aprovechar estos días para subir de nivel lo que son las armas el nivel general y a propósito de esto como se está comentando mucho acerca de las skins de zombies para warzone bueno la gente lo que ahora mismo están mencionando es que va a tratar de sacarse todas las skins posibles para tenerlo ahí guardado cuando finalmente se llegue a dar el anuncio oficial de que las skins se vienen para warzone esto no es oficial por supuesto pero es lo que se está comentando no sé si es que será en esta temporada o con la integración de vanguard pero es un hecho que las skins ya están en los archivos del juego así que sólo esperamos el anuncio oficial para cuando nos quieran dar todas estas skins pero ya dentro de warzone y lo podamos utilizar ya un indicio lo tenemos dentro de la tienda que es precisamente este skin así que probablemente a futuro sí que lo veamos pero ya con lo que es las armas y todo ese contenido que nos quieran traer o enviar a lo que es warzone así que aprovecharlo tienen un fin de semana completo para ir subiendo rápidamente de nivel al igual que también estará disponible puntos dobles de experiencia todo esto a partir del 3 de septiembre hasta el 7 pero ojo que esto será únicamente para aquellas personas que tengan ya el multijugador comprado de cold war ahora si queremos hablar un poco de lo que es vanguard pues aquí quiero mostrarles ciertos aspectos que están bastante interesantes como es el tema de inspeccionar un arma que es muy parecido a lo que es modern warfare en cuanto a sus animaciones los giros la verdad que está muy parecido luego si nos metemos a lo que son los accesorios tenemos alrededor de 10 accesorios que vamos a poder modificar y eso se lo puede ver por aquí aparte que te muestra las estadísticas por cada accesorio si vamos modificando qué es lo que cambia qué es lo que no se modifica y esto estaría excelente que lo pongan dentro de warzone porque saben que ahora mismo tenemos que irnos guiando por lo que dice la descripción más no por datos específicos en cuestión de números que sería excelente pero bueno vamos a ver si es que a futuro esto lo llegan a añadir ya saben que se viene la integración con vanguard y estaría excelente que metan estos aspectos que viene bien a la hora de crear una clase en las diferentes armas pero bueno esto es lo más importante que tenemos hasta el momento habrá que seguir esperando más información recuerden que tenemos una nueva semana vamos a ver qué es lo que nos preparan para warzone con correcciones actualizaciones y lo que quieran entregarnos en estos días así que si les ha gustado si esto ha sido un aporte para todos ustedes como siempre pues no se olviden de reventar ese like suscríbete al canal si eres nuevo por aquí y por mi parte nos vemos en la próxima con más chao chao chau